No lo sé, si hablo de hechos, y lo que hoy en la mañana dijo el presidente es una infamia, es un desagradecido y es un mentiroso. Y es muy grave, porque no lo dice Andrés Manuel López Obrador, lo dice el jefe del Estado mexicano que merece todo mi respeto por su investidura, pero no por lo que está realizando, presidente, nunca he ganado embargo.